¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo y les doy la cordial bienvenida a esta edición especial que forma parte de la campaña de prevención de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, hashtag está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para nuestra salud y nuestras familias. Se trata sobre COVID-19 e inmunonutrición y para ello nos acompaña a B.S.K. y la doctora Luisa López Quiñez, nutricionista, dietista y también nos acompaña en estudio la doctora Indira Pérez Quiñez, nutricionista clínica. Gracias por acompañarnos a ambas. Me gustaría empezar con esta pregunta que es muy importante para poder comprender el tema y es ¿qué es el sistema inmune? Puede responder cualquiera de las dos. En este caso podríamos decir que más o menos puede indicarse que el sistema inmunológico en este caso viene siendo como una barrera de protección. Te puedo dar como más o menos como una semejanza que podemos decir que es como nuestra casa, nuestro cuerpo. Entonces sabemos que ponemos barreras como puede ser las ventanas, en este caso un portón. Entonces eso viene siendo una barrera que en este caso no hace o no permite que viene siendo como un agente o otra persona que puede ser por ejemplo un ladrón puede entrar a nuestro hogar. Entonces de igual manera sucede más o menos haciéndote como referencia en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico. Una de las barreras que nosotros podemos tener porque existen diferentes tipos de barreras como igual pueden ser mecánicas, viene siendo nuestra piel. Entonces sabemos que tenemos en un dado caso, tenemos un paciente que viene siendo con problemas, en este caso con cáncer que te mencionaba anteriormente o un paciente que tiene cierto tipo de quemadura. Sabemos que en este caso puede tener mayor riesgo con respecto a contraer, con respecto a un virus o cualquier tipo de bacteria. Sabemos que en este caso pues obviamente el sistema inmunológico, como te mencionaba, es una barrera que nosotros podemos tener y que nos ayuda de igual manera a nuestro cuerpo. Doctora Luisa, ese es un tema importante y muchos asociamos también el estado de ánimo con el sistema inmune. ¿Qué relación tienen las emociones? Bueno, un saludo para todas allá en estudio, aquí desde mi casita. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema bien interesante ahorita con esto de la pandemia por el COVID-19 y muchas gracias por tenernos en cuenta los nutricionistas como profesionales también importantes en esto. Pues básicamente y añadiendo un poquito a lo que decía la compañera colega, el sistema inmune a veces se nos olvida el tema del intestino que es muy importante. Tener un intestino en buenas condiciones es una barrera, como bien lo indicaba la compañera, clave para protegernos de muchísimos agentes externos, pues básicamente de lo que ingerimos nosotros. Entonces, a sumarle a la piel, que lo mencionaba ella, también ese intestino que a veces lo pasamos un poquito por alto. El tema del estrés, de la ansiedad, que es una de las cosas en las que solemos caer en estos tiempos de confinamiento, de estar un poquito más encerrados, también afecta a nuestro sistema inmunitario y hay múltiples investigaciones que están asociando ya el estrés con esa inmunosupresión. Entonces, es muy importante en este tiempo tener un estado de ánimo que nos permita estar luchando también contra estos agentes externos que pueden estar llegando a nuestro organismo. Doctora Luisa, quiero empezar con usted con esta pregunta porque es muy importante la buena alimentación y es que ahora también ha cambiado un poco el ritmo o la dieta en nuestros hogares porque incluimos mucho los ultraprocesados y las bebidas azucaradas. ¿Cómo afecta esto a nuestro sistema inmune? Sí, claramente, Martín, el tema de los ultraprocesados y las bebidas azucaradas ha ganado terreno en la nutrición de muchísimas familias. Yo, en estos días que fui a hacer compra, me fijaba en los carritos de la gente y realmente echamos o echan muchos ultraprocesados bebidas azucaradas y esto realmente lo que hace es ayudar a deprimir nuestro sistema inmunitario. Entonces, en contraposición a esto, debemos procurar dietas y seguramente eso lo iremos ampliando, dietas mucho más basadas en alimentos frescos, en alimentos naturales, porque lo que hacemos con este tipo de alimentos ultraprocesados es estresar nuestro organismo y ayudar a que nuestro sistema inmunitario se debilite. Indira, ¿qué enfermedades pueden desencadenar el ingerir estos alimentos? Una de las patologías que normalmente tenemos en este caso sabemos que es la diabetes. Entonces, obviamente sabemos que entre más procesado sea el alimento, más perjudicial puede ser para nuestra salud. Como mencionaba, eso es cierto, vas a un súper, te das cuenta. Y entre este pequeño conflicto que hemos tenido con respecto a saber qué es lo que podemos consumir, te das cuenta que las personas comienzan a meter en sus carritos, como ya mencionaba, bebidas que sean mayor cantidad de, en este caso, carbonatadas y de igual manera enlatadas o en juguitos o cajitas. Entonces, de cierta manera estamos dando cuenta que no estamos consumiendo lo que en realidad debemos de consumir. Entonces, en nuestro país, siempre digo esto, en nuestro país existen grandes cantidades de frutas que nos pueden proporcionar. Inclusive, casi siempre en la mayoría de una casa, en esta casa, en una habitación de un nicaragüense, hay un palito de naranja, de limón, de guayaba, de almendro, de alguna fruta que nosotros podemos tener. ¿Qué es lo que sucede? Nos inclinamos más, de cierta manera, a lo que nos venden de manera, en este caso, la publicidad. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro hogar y lo que nos está proporcionando, en este caso, la tierra. ¿Qué es lo que influye? Les pregunto a las dos. ¿Qué factor es lo que influye en la alimentación? ¿Tiene que ver con que estemos informados con la buena alimentación o cómo debe ser ese desayuno, ese almuerzo y esa cena para que tengamos esa disciplina en cuanto a una vida saludable? Fíjate que sí tiene que ver mucho lo que se le llama la educación alimentaria, que es lo que le brindas al paciente para que ellos conozcan, en realidad, lo que deben de consumir y las cantidades idóneas. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la inmunonutrición, que viene siendo prácticamente los miligramos que en realidad necesita cada paciente diferente, o sea, dependiendo de su fisiología, de su patología que pueda tener. Entonces, en este caso, cuando te menciono, por ejemplo, con respecto a una inmunonutrición, dependiendo del paciente, que si es oncológico o un paciente con cáncer, tenemos que saber qué es lo que tiene, aparte de todo lo que puede desencadenar su enfermedad. Entonces, tenés que sacar o ver en realidad cuántas vitaminas es lo que en realidad necesita ese paciente. Excelente. Doctora Luisa, luego de la pausa comercial, me gustaría que empecemos con usted, con esta pregunta, ¿qué potencia nuestro sistema inmune? Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial hablando sobre COVID-19 e inmunonutrición. Nos acompaña la doctora Luisa López, quien es nutricionista, dietista, y la doctora Indira Pérez, quien es nutricionista clínica. Doctora Luisa, antes de la pausa comercial, le preguntaba sobre ¿qué potencia nuestro sistema inmune? Bueno, pues creo que son muchos los factores que potencian. Hablábamos de tener una vida tranquila, disminuir los niveles de estrés, el tema de esa asociación que hay con los tóxicos, con todos los contaminantes también provenientes del ambiente, la falta de ejercicio, también puede estar estresando nuestro sistema inmunitario. Pero desde el punto de vista nutricional, que creo que es el tema que nos compete en este momento, creo que la alimentación natural y sostenible es clave para fortalecer nuestro sistema inmune, para potenciar. ¿Y eso básicamente qué es? Pues yo me atreví a hacer como un pequeño resumencito de lo que para mí significa una alimentación natural y sostenible. Seguramente mi compañera en estudio tendrá más cositas que agregar, pero básicamente lo que yo considero es que sea sin presencia de alimentos ultraprocesados, que ya lo vimos, que sea rica en frutas y verduras, que contenga grasas de calidad, que sea libre, baja o libre de azúcares o herinas refinadas, que la doctora Indira lo comentaba por el tema de la diabetes y muchas enfermedades crónicas, que sea rica en leguminosas, que use condimentos naturales, en lo posible que esos alimentos frescos que consumamos sean de origen ecológico, o sea, aquí en Nicaragua hay mucha producción agroecológica todavía, que cuide nuestro intestino porque de verdad que los estudios que hay relacionando un intestino en buenas condiciones con nuestro sistema inmune son muchos, además que sea proveniente de una producción local y que incluya un agua de calidad. Para mí creo que son fondas fundamentales para tener un sistema importante. Importante tomar en cuenta también, doctora Indira, el lavado de los alimentos antes de prepararlos. Así es, como ella mencionaba, es muy importante estos parámetros que se han mencionado. Entre una de las cosas es la manipulación de los alimentos. O sea, tenemos nuestros alimentos, pero como te mencionaba anteriormente, es muy, muy importante que a la hora que nosotros vayamos a preparar un alimento tengamos diferentes tipos de tablas. Es algo que no tenemos por costumbre el nicaragüense, pero en otros países sí, que si las frutas o las verduras lo vamos a hacer, lo hacemos, por ejemplo, podemos designar, en este caso, asignar un tipo de color para cada tabla, un azul, una verde, y lo vamos identificando. Una que sea para frutas vegetales, una para carnes, que en este caso no tenga, no se puede decir lo que viene siendo una contaminación cruzada. Eso es una de las cosas muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de que la persona, en este caso, haga la preparación del alimento, lo más recomendable es que utilice siempre. La verdad es siempre un tapabocas, porque siempre se nos va por alto y estamos cocinando y de repente pasa el niño y es como, no, no pasé, y estamos hablando en el alimento. Entonces podemos pasar algún tipo de enfermedad, cualquier tipo de virus, que puede suceder no solamente lo que estamos pasando ahorita, pero lo puede pasar de igual manera en cualquier centro de lugar, que en este caso hacen comidería. Entonces nosotros también tenemos que tener la manipulación, el higiene adecuado con respecto a eso. Igual mencionando, es importante y se recomiendan cinco porciones de frutas y vegetales. Esto nos ayuda mucho a nuestro sistema inmunológico. No es solamente a la hora del consumir nuestras frutas que normalmente tenemos y la más idónea es consumir las frutas que tenemos de temporada. No es solamente consumirla, sino que porque en ese momento es donde en realidad ellas tienen la mayor cantidad de vitaminas que en realidad nos está proporcionando. Y en este caso, como te menciono, las cinco porciones que normalmente se da, que es una orientación, son los cinco tiempos de comidas que nosotros debemos realizar, que en este caso es tu desayuno, tu merienda, tu almuerzo, tu merienda y tu cena. En este caso, pues, obviamente dependiendo de la patología que tenga el paciente, es el alimento que en realidad se debe consumir. Y en este caso, por ejemplo, uno de los alimentos que nos puede ayudar mucho que se dice en este caso que podemos encontrar y tenemos de temporada es la guayaba, que contiene alrededor de 136 miligramos de vitamina C comparado con lo que viene siendo la naranja. Por ejemplo, te menciono, si tenemos un paciente, en este caso diabético, sabemos que no podemos darle cualquier tipo de fruta que podemos encontrar. Entonces, en este caso, el paciente diabético se pregunta, entonces, ¿qué puedo consumir si la fruta en sí, ciertas frutas, me pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre? Entonces, una de las maneras que podemos consumir es la guayaba, baja los niveles de azúcar en sangre y te ayuda a tu sistema inmunológico. Perfecto. Doctora Luisa, hay otra pregunta muy importante que tiene que ver con el consumo de jugos naturales como la naranja o la limonada. Hay por ahí, he escuchado muchos comentarios sobre esto y es que en estos momentos donde todos estamos preocupados y estamos trabajando en la prevención del COVID-19, es tener en casa, que no falte en ese desayuno y almuerzo estos jugos que acabo de mencionar. Pero, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Realmente queda gran parte de esta vitamina en nuestro sistema inmune? Bueno, pues en general, yo creo que no solamente las limonadas, los jugos de naranja, yo creo que en general todas las frutas y verduras contienen muy buenas cantidades de vitaminas y sobre todo de vitamina C. De hecho, el tema de jugar, por ejemplo, las mezclas de batidos verdes, por ejemplo, donde se mezcla una hoja verde con, supongamos, un jugo de naranja, pues ahí estamos potenciando también esa acción de todos estos nutrientes. Realmente, en nuestro organismo, si nosotros preparamos esas bebidas y nos las consumimos inmediatamente, tenemos mayores probabilidades de asimilar todo ese contenido de vitaminas y minerales que nos proporciona. Yo soy partidaria siempre de recomendar el consumo de la fruta en forma natural, pero a veces nos apetece tomar un juguito, preparar una limonada o una bebida a base de naranja. Entonces, la idea es que si las vamos a preparar, no las consumamos inmediatamente para evitar la pérdida nutricional. ¿Por qué? Si las dejamos, por ejemplo, a temperatura ambiente, destapada, se evaporan muchas de esas vitaminas y minerales que contienen estas frutas, entonces la idea es aprovechar todos los nutrientes en nuestro organismo. ¿Qué es lo ideal entonces en ese momento? ¿Después de cuánto tiempo se debe de consumir? Inmediatamente. Si no lo puedes hacer inmediatamente, yo recomiendo que se guarde en la refri y se consuma, pero no lo dejemos nunca a temperatura ambiente. O sea, si vamos a preparar un zumo de lo que sea, siempre a refrigeración o consumírnoslo inmediatamente. Aprovechando lo que está mencionando, ¿también esto aplica para la alimentación? Si guardamos, por ejemplo, el almuerzo. Sí, siempre. Yo creo que, bueno, si tenemos la oportunidad de tener un refrigerador en casa, pues es una muy buena opción. Recordemos que si nosotros guardamos en refrigeración, si guardamos en congelación, es probable que haya alguna pérdida nutricional, pero eso no va a ser comparado con el consumo de un alimento ultraprocesado, por ejemplo. Entonces, la idea es que nosotros, esos alimentos que preparamos, pues los consumamos en ese tiempo de comida. Además, porque muchas veces preparamos los alimentos y los sobrecalentamos, entonces estamos calentando. Entonces, llegó uno a almorzar, entonces vuelvo y caliento. Llevo el otro, vuelvo y caliento. Entonces, recordemos que los vegetales son muy sensibles, todos los nutrientes que tienen al calor. Entonces, si nosotros aplicamos mucho calor a los vegetales, estamos destruyendo su calidad nutricional. Entonces, la idea es que entre más frescos, mejores y que los consumamos en el momento de la preparación. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo en Colombia, en mi época, las mamás se levantaban desde súper temprano y seguramente aquí puede ser una práctica similar a preparar las comidas desde súper temprano y ponían esas ollas a cocer y a cocer y a cocer y era toda la mañana. Entonces, la idea es que seamos conscientes de que los alimentos, muchos se pueden consumir crudos, muchos se pueden consumir con métodos de cocción rápidos que no destruyen la calidad nutricional. El calor deteriora mucho, mucho los nutrientes que contienen sobre todo los alimentos frescos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, seguimos hablando sobre preparación de los alimentos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros hablando sobre COVID-19 e inmunonutrición. Nos acompaña la doctora Luisa López y la doctora Indira Pérez. Antes de la pausa comercial estábamos hablando sobre la preparación de los alimentos, pero no hay que olvidar, como estamos hablando, un tema que es dirigido a las familias, los más pequeñitos del hogar, niños menores de 5 años o los bebés. ¿Cómo debe ser esa alimentación preparada en casa? Ok. En este caso es muy fundamental la lactancia materna, que en este caso es del bebé, ¿verdad? En este caso se recomienda 6 meses exclusivo. Cuando nosotros decimos exclusivo es que no requiere ni agua ni cualquier tipo de alimento. En este caso la que en realidad debe consumir este tipo de frutas y vitaminas que en realidad contienen los vegetales y las frutas debe ser la mamá para tener una mejor calidad de lactancia, de la leche materna que le puede brindar a nuestro pequeño. Tratar de no darle sucedáneos, que en este caso son los potes de leche, sino que es como se menciona los 6 meses exclusivos. Después de los 6 meses se hace una preparación que viene siendo la lactación, que en este caso viene siendo el pecho materno junto al alimento. Entonces no es solamente y se hace como un test que viene siendo para saber si el niño no tiene un problema de alguna alergia y se va dando poco a poco cierto tipo de alimento. Ahora cuando llega la etapa del preescolar siempre tenemos que en este caso ser el ejemplo como padres. Entonces muchas veces muchos padres preguntan por qué el niño tiene sobrepeso o por qué el niño no consume cierta fruta o vegetal, pero como padres nosotros tenemos que ser el ejemplo. Entonces si nosotros nos sentamos en la mesa un ratito con nuestros pequeños, hacemos nuestro desayuno que ella mencionaba, normalmente las loncheras de nuestro país lamentablemente no están siendo las idóneas, casi siempre consumimos o vamos al súper, compramos la gran cantidad de juguitos y los ponemos. No nos estamos dando el tiempo como padres de familia a levantarme un poquito más temprano, hacer un juguito o hacer una preparación de una lonchera bastante saludable a nuestros pequeños. Doctora Luisa, también hay que tomar en cuenta que en nuestras familias podemos tener miembros que padecen de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. ¿Cómo debe de ser ese alimento en el desayuno que es muy importante este tiempo de comida y en el almuerzo? Bueno, yo creo que básicamente y no solamente para las personas con alguna enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, yo creo que este es un momento en que tenemos una grandísima oportunidad de evaluar esos hábitos que tenemos al interior del hogar. Creo que eso es clave, no solamente de cara a los niños como la doctora Indira lo mencionaba, sino también por ejemplo a nuestros adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas. Todos tenemos una oportunidad, siempre hay algo que mejorar en nuestra alimentación y yo creo que todos somos conscientes de eso. Yo creo que lo más importante y es el reto más grande es que todos en nuestra alimentación incluyamos frutas y verduras frescas. Yo creo que ese es el reto más grande en sociedades como las nuestras, porque en Colombia pasa algo similar dependiendo de los territorios, donde hay un abuso de los hidratos de carbono. Entonces en un desayuno podemos estar mezclando el arroz, el frijol, la tortilla. Entonces ahí van ya un montón de hidratos de carbono juntos y se nos olvida que por ejemplo podemos preparar una tortilla en la que le podemos agregar alguna hoja verde como la espinaca, por ejemplo, y ya estamos comiendo una tortilla enriquecida o otro vegetal, un chiltoma o algún otro vegetal que tengamos. Entonces el reto más grande creo que es que demos el paso a incluir más vegetales y frutas en nuestra alimentación y eso nos va a traer innumerables beneficios, no solamente para el diabético, ni solamente para el hipertenso o el obeso, sino para todos en general. Llevamos acá un rato hablando de cómo desde la alimentación nosotros podemos potenciar nuestro sistema inmunológico y básicamente todos esos nutrientes que nos ayudan están contenidos en este grandísimo grupo que son las frutas y las verduras. Además Indira lo mencionaba al principio, estamos en un país riquísimo en frutas y vegetales, entonces es el menor grupo que incluimos y realmente cuando están en cosecha hay muchas cosas que se ponen súper económicas y que nos están aportando grandísimos beneficios. Entonces creo que el reto, obviamente cada paciente debe seguir las indicaciones de tratamiento que esté llevando con su médico, pero creo que hay que empezar por potenciar el consumo de frutas y verduras en cada alimentación del día. Excelente aporte y cómo Indira, esta es una pregunta muy importante, cómo creer esos hábitos alimenticios en nuestro hogar, porque a veces decimos es que el niño o la niña o no queremos esta verdura, esta fruta porque no nos gusta, pero realmente es una necesidad tener esa buena dieta en nuestras familias. Primero la orientación, que es lo que ahorita se está manejando y bastante buena la idea, en este caso compartir con los televidentes la información para que ellos puedan tener la herramienta y utilizarlo en casa, una de las cosas que en realidad debería de ser. Y la otra que te menciono, que es muy importante, es en realidad ser el ejemplo como padres. Ahora, también es algo muy importante que te quiero mencionar, no forzar al pequeño, porque entre el tiempo de que ellos están en la etapa de los 3, 5, 6, 8 años, ellos están aprendiendo a conocer texturas, sabores, olores. Entonces, muchas veces queremos que el niño consuma cierto alimento que primero el padre no lo consume, uno. Y dos, tal vez no le gusta la preparación que lo está haciendo el papá o la mamá y tratar de no forzarlo, aprender qué es lo que le gusta a él y para que así lo podamos incorporar. Existen muchos tipos de preparaciones. Ella mencionaba, por ejemplo, la espinaca, que es muy buena. Muchos niños no les gusta, pero podemos, como se podría decir, como camuflársela a nuestros pequeños y para que ellos puedan sintiendo el sabor y le podamos brindar de cierta manera este tipo de alimento o grupo de alimento que en realidad no se consume a diario. Perfecto. Doctora Luisa, ya para concluir, ¿una última recomendación que le quiera brindar a las familias nicaragüenses? Bueno, pues creo que es muy importante y uniéndonos a la campaña está en tus manos. Creo que es muy importante tomar todas estas medidas de higiene que venimos hablando a lo largo de todo este tiempo y creo que en el canal nos han ido reforzando de una manera muy educativa. Creo que también es una oportunidad para que cambiemos hábitos a nivel del hogar para que nos replanteemos cómo está siendo nuestra alimentación. Miren, muchas de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, se pueden prevenir con hábitos adecuados, con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo frutas y verduras, hidratándonos correctamente. Y por último, pues quiero recordarles tomar el sol, que es muy importante para potenciar también nuestro sistema inmunológico. Apoyemos a los pequeños productores, a los campesinos, compremos frutas y verduras y animémonos a incluirlas en nuestra alimentación. Perfecto, gracias. Indira, ¿una última recomendación? Siempre hacer, como te mencionaba, los cinco tiempos de comida, que son los más importantes. Entre estos, hacer como un plato, nosotros decimos como el cuadrado de alimento, que tiene que ser como bastante balanceado. Incluir, como mencionaba ella, solo consumimos mayor cantidad de carbohidratos, pero tratar de consumir todo de un poquito. Podemos consumir lo que vienen siendo los carbohidratos, proteínas, en este caso vienen siendo las frutas y los vegetales, y en este caso que tenemos de gran importancia la grasa, que nos puede ayudar de igual manera que tenemos ahorita de temporada el aguacate. Entonces, ahí podemos manejar un poquito de todo lo que podemos consumir y nos ayuda bastante a elevar nuestro sistema inmunológico, hacer ejercicio, porque sabemos que el ejercicio existe en diferentes tipos de estudios que indica que el ejercicio te ayuda mucho al sistema inmunológico. Perfecto, muchas gracias a la doctora Luisa López y a la doctora Indira Pérez por acompañarnos en esta edición. Esperamos que toda esta información ayude muchísimo en su hogar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!